Anche, en nuestro programa de hoy tenemos una invitada de esas mujeres que nunca pasa desapercibida. Dice el refrán que de casta le viene al galgo y ella ha heredado de su madre, además de una genética fantástica, una forma muy clara a la hora de hablar. Muy buenas noches, Sofía Cristo. Hola, buenas noches. Dispuesta a hablar clarito esta noche como es habitual. No, hombre, claro, tenía muchas ganas, además yo aquí como es que tenga gusto, es como estar en el salón de casa. Claro, la verdad es que sí. No sé con quién hablaba antes, con una de vuestras chicas aquí, me decía, está nerviosa tal, no sé qué, y digo, no, digo, es que esto de hablar de mí es muy fácil, no hay que hablar de nadie, no hay que colaborar en ser yo y ya está, así tal cual. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Estás en un buen momento? Muy buen momento. Muy buen momento. Sí, a nivel, bueno, en todos los sentidos, laboral, personal, o sea... ¿Sigues pinchando? Sí, sigo pinchando y estoy muy contenta, me va súper bien, tengo mucho trabajo, estoy haciendo proyectos nuevos que dentro de muy poco saldrán y encima además con artistas que, bueno, que siempre he querido trabajar y que, ¿qué me lo iba a decir? Que al final acabaría trabajando con ellos. Y además vas a pinchar en el Orgullo Day, ¿no? Sí, este año... El próximo fin de semana es, ¿no? Este es el día uno, pincharé yo. El día uno, ¿verdad? Sí, yo este año no pincho en plazas, este año pincho, siempre he estado en Chueca, pero bueno, como también hubo toda esa historia con los vecinos, los cascos y... Pues vas a coincidir con Chechu, porque Chechu también pincha en el Orgullo. ¿En dónde pinchas tú este año? Yo pincho como siempre en la carroza de Aegal, que es la... Los años de que montan en el Orgullo. ¿Y tú dónde pinchas? Qué pena, yo me voy a perder la carroza que estoy pincho en Marbella el sábado, pero el domingo, yo voy de After, hija, yo en el Space, en Supermarché. Ah, muy bien, qué bien. El día uno. Muy buena plaza. Yo voy a tener que volver a pinchar, ¿eh? Yo no puedo ir a la tuya, pero tú sí puedes luego empalmar y venir a la mía. Hombre, claro, claro. Oye, la pasada semana estuvo tu madre aquí, que fíjate yo cuando estábamos en maquillaje ya le noté rarita. Tú sabes que yo os conozco muchos años y dije, Bárbara no está bien. Hombre, mi madre es una mujer que es que sus ojos expresan todo lo que siente. Y sí que es verdad que, bueno, pues lleva una temporada quizá pues un poco más baja, pero mal no está. Lo que pasa que sí está un poco más baja y de ánimo, bueno, también, pues bueno, los últimos acontecimientos televisivos han sido duros. Es que lo contó aquí, yo pensé de verdad, Sofía, que ella estaba bien después de lo que había pasado con Chelo. García Cortés, después de lo de parada, pensé que ella estaba bien porque pensé que estaba ajena. O sea, ella ya contó su verdad. Y sin embargo la vi mal, o sea, con mala... Y además vi que le dolió especialmente, y lo dejó muy claro en este programa. Es que ella no había dicho nada y que tú ya sabías, y no por su boca. Mira, vamos a ver cómo lo explico. ¿Por qué directa vas? Bueno, mal que estamos en el salón de casa. Claro, no, es que yo me dejó... Ella fue muy directa, ¿eh? Sí. Yo fui a contar lo que tuve con Chelo, lo conté, como realidad ocurrió, y punto. Yo no tengo por qué contar mi vida completa. Yo conté lo que pasó ese día entre ella y yo. Y en ese día, entre ella y yo, Chelo y yo estábamos las dos solas, y me voy a la tumba con eso, y ella sabe que es cierto. Cuando tú ves, Bárbara, que todo esto está saliendo a la luz, cariño, levantas el teléfono y dices, ¿qué pasa, qué estás haciendo cuando está hablando de ese tema, si ha habido o no ha habido una relación sexual con Bárbara Rey, con su amiga? Me sentí mal. Me sentí muy mal porque yo sabía que tenía que salir al paso de eso. Luego, además, también tuve conocimiento de que había una serie de personas que lo sabían. Juro por mi vida que no se lo he contado a nadie. Lo que yo no sabía, por ejemplo, es que lo sabía mi hija. Pero yo nunca le había contado a mi hija este tema. ¿Me entiendes? Entonces, nunca se sabe en la vida lo que puede pasar. Pero no me has dicho quién se lo dijo. No, pero Sofi viene aquí, te lo dirá ella. Pues que venga mi Sofi y me cuente quién se lo ha dicho, porque eso se lo tenía que haber dicho tu madre. Claro, es que no entiendo quién se mete ahí. ¿Quién mete las narices? Las meto yo. Las meto yo. Pero mira, voy a empezar por partes. Yo no... Es un tema que, bueno, pues como se ha pasado bastante mal en casa, porque se ha criticado mucho a mi madre, y a mi madre ya sabes lo que la quiero y yo lo paso mal, porque no somos... Estos nos lo buscamos nosotros o no, que en este caso yo creo que tampoco ha sido así, no nos lo buscan nosotros para nada. Y entonces, bueno, pues cuando... Hace muchos años, ¿vale? Yo es que a Chelo la quiero mucho. Y no se puede dejar de querer a las personas de un día para otro porque hay equivocaciones o pasen este tipo de cosas. Y tú eres muy preguntona. Sí, yo soy muy cotilla. Y aparte porque Chelo para mí ha sido como mi familia, y espero que lo siga siendo, porque ya no sé nada. Entonces, pues yo me desahogaba con ella porque, claro, yo también tenía mis dudas, mis cosas. Y a mi madre también le contaba muchas cosas, pero pues con ella, pues, le contaba mis cotilleos con alguna chica, no sé qué. O sea, la primera que empiezas a confesarle, que tienes relaciones o que te gustan mis mujeres... Hombre, no, la primera no, pero sí que es verdad que alguna... yo con Chelo también es muy colegueo, ¿no? Claro, porque tú sabías que tenía a su novia y sus cosas. Yo sabía, pues yo sabía las cosas, claro. Entonces, pues yo preguntaba y me informaba. Y entonces un día a una cena, pues, le pregunté, ¿eh? Le pregunté porque yo lo quería saber. Y yo... y no lo digo para que ahora se cree polémica ni que a ella la empiecen a machacar a Chelo. Pero lo que sí quiero dejar claro es que mi madre nunca me lo contó a mí antes, porque mi madre es muy pudurosa en ese tema y siempre tú... ¿Pero tú intuías que había tenido tu madre algo con ella? Yo sí, yo sí lo intuía. Y yo le pregunté a Chelo por ese motivo. ¿Porque eres vidente o qué? No, no era evidente, pero me imagino que... Pero si tú eres vidente. ¿Yo? ¿Cómo intuías eso? María, yo que voy a ser vidente, tendría una línea ahora de 8-0, no sé qué llamar. Claro, pero tú... No, yo la intuía porque, a ver, siempre he tenido una amistad muy especial y hay mucha complicidad entre las mujeres. A ver, Sofía, que yo te conozco, ¿qué le preguntaste? ¿Qué le preguntaste? ¿Qué eres un trasto? Pues estábamos cenando y le dije, Chelo, tú y mi madre alguna vez habéis estado liadas. Y Chelo se empezó a reír, pero fue algo muy entrañable y yo siempre le he guardado el secreto y siempre ha ido... Pero como ahora ya lo sabe todo el mundo, pues para qué se va a especular más, no creo que haya le moleste que lo cuente. Porque además... Pero tu madre eso no se lo perdona, que se riera, hay que ir a entender que se lo había. No, sonrió, no se empezó a reír de venga, cachondeo, no. Sonrió, complicidad conmigo. Es que haya o targa, claro. Ya está. Como no te preocupes, que si a ti te gustan las mujeres, que sepas que tu madre no va a decir nada porque también ha tenido un lío conmigo. ¿Es eso? Yo qué sé, ¿sabes? No fui con maldad, yo fui black y pregunto... Sí, que no ha sido con maldad, pero yo supongo que la que tía Chelo te lo dijo o se sonrió en ese sentido. Tía Chelo me imagino que sonreiría diciendo, jolín, con la niña de la nariz es esta, que se mete en todo y que lo sabe todo. Dice, decía tu madre que tu padre le molestaba mucho, que Chelo hacía muchas preguntas de por qué siempre estaba ahí, o sea, algo se olía a tu padre. Sí, mi padre alguna vez, algún comentario ha hecho en televisión, pero vamos, en algún década ha soltado alguna gorda por ahí, ha dicho, ¿por qué tal? ¿Por qué habéis estado algún día? ¿Alguna? Creo recordar, no me acuerdo bien. O sea, ¿qué tontas era? Bueno, es que a ver, ellas han tenido una noche, no significa que han estado toda la vida liadas, han contado que han estado una noche, lo que pasa que me imagino que fue algo tan bonito y tan especial que siempre ha quedado como una relación bonita y una complicidad diferente a lo mejor que con cualquier amiga que no hayas tenido eso. Pero eso no significa que cada vez que te veas, tengas que tener algo con esa persona. Hombre, yo no te voy a preguntar si tú has estado alguna vez con una mujer, aunque bueno, te lo podríamos preguntar también. Pues pregúntamelo. ¿Alguna vez has estado con alguna mujer? Pues de momento no, pero no, 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 llevo últimamente una racha de entrevistadas, que alguna me ha hecho ofertas y todo, ¿eh? Sí. Y lo hemos hablado. Es que tú has tenido siempre mucho éxito entre las mujeres. Sí, sí, yo he tenido mi éxito. Sí. Tanto telefonito, tanta mesita, tanto postureo, es verdad. Pero bueno, no lo descarto, Sofía. ¿Tú crees que me merece la pena? Sí, 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 sí. Claro. Primero dime, oye, ¿esta qué tal? Y ya te digo yo, pero no con cualquiera. ¿Y cómo distingo yo que una mujer va a estar mejor que otra? Hombre, esto mira, esto no se sabe. Es como, ¿cómo distingues tú si un hombre a la hora de tal puede ser un buen tamaño o de repente parece un caracol ahí? Eso a que no lo sabes. Lo hablé con Laura Sánchez. Lo hablé con quién más, con varias más, con Laura, con Miriam, con muchas se ha hablado de eso. No, mira, a ver, yo, es un tema que antes hablaba con Carmen, por ahí detrás, porque una vez dijeron que yo decía que era bisexual para escudar que era lesbiana. Entonces a mí me parece una auténtica estupidez, porque habrá chicas que a lo mejor tengan ese reparo y cuando no lo han reconocido todavía, pues van encaminando por ahí la cosa para luego decirlo. Pero yo no. Es que a mí siempre me han gustado los hombres y también me gustan las mujeres. Es más, físicamente yo creo que incluso me puede llamar más la atención un hombre antes que una mujer. Entonces no es un escudo, yo creo que es algo que es así, que existe la visualidad y que no es vicio. Pues vamos a ver una cosa, pues vaya peligro, por ejemplo, la pareja que esté contigo, porque se tiene que estar pendiente de que mires a una mujer y a un hombre y a un hombre. ¿Sabes qué pasa? Que es que mirar es gratis y no hace nada malo. Claro que miro, pero es que a mí me encanta que Nagore también mire. A ver, ahora, ¿te imaginas? No mires a nadie, tú tampoco. A mí me encanta que la miren y que mire, porque la gente guapa está, o la gente atractiva que llama la atención está ahí y no sé. Ya me parece maravilloso, ¿no? El poder tener, no sé, recrearnos la vista con cuerpos bonitos y con caras preciosas. Fíjate que al principio de tu relación con Nagore, muchos comentaban, y claro, a tu madre, evidentemente. Pues Nagore está con ella por el interés, por hacerse más famosa, y ahora, sin embargo, tu madre está encantada. Mira lo que nos contaba el otro día, o sea, está como de suegra a suegra, se lleva hasta el coche. Sí, sí, está con el coche de ella. Vamos a oírlo. Yo la conozco muy poco, prácticamente casi nada, en un principio, claro. Y me viene todo el mundo, que si por interés, que si esto, que si lo otro, que si no la quiere, que si mi hija está locamente enamorada de ella, que se va a aprovechar de ella, que tal, llega un momento que como madre te pones un poco en guardia. Pero vamos, eso no quiere decir que yo influenciara para nada a mi hija, para nada, en absoluto. Y luego he tenido la suerte de conocerla y de darme cuenta que todo el mundo está completamente equivocado al respecto, que Nagore quiere enormemente a mi hija, que es muy detallista, que es generosa, a más no poder, hasta el extremo de que yo misma le digo que no gaste tanto. Se pasa la vida regalándole a mi hija cuando todo el mundo pensaba que iba a aprovecharse de ella. Fíjate, ahora está encantada con Nagore. Está encantada, pero es que tiene motivos para estarlo, porque yo cuando fue lo de Agor la 2 lo pasé muy mal, porque imagínate que de repente entra tu madre y tu pareja, con la cual llevas poco tiempo, y esto dices, una de dos, o esto ya es para toda la vida, o aquí se destroza la relación, porque ellas casi no se conocían. Y a mi madre le intentaron influenciar mucho, negativamente, de Nagore, porque, hombre, claro, es que además era gente, que no voy a dar nombres, que no la conocía, que habían coincidido una vez en la vida con ella en un plató. ¿En qué te vas a predecir que es mala? ¿En que la han echado con un 95% de gran hermano? Pues ahora ha ganado un reality. Y yo te aseguro que en mi vida he conocido una persona como Nagore. He tenido otras relaciones, he estado con gente maravillosa, tengo la gran suerte de tener buenos amigos. Nagore, que ha estado aquí colaborando, es una mujer con mucho carácter, eh, Sofía, cuidado. Y mete una caña que alucinas, porque yo tengo mucho carácter, pero yo luego me ha echado rápido. Pero ella, ella tiene dos o varios impresionantes, o sea, es que tiene mucho, mucho carácter, y a mí, a veces yo digo, madre mía. A mí, y yo ha visto desde fuera, a veces te he visto a ti mucho más entregada y enamorada que ella. Pues te puedo asegurar que yo creo que vamos por igual, espero. Pero siempre dice que hay uno que ama más que el otro, pero en mi caso yo me siento que es tan recíproco y me siento tan amada, tan querida, tan cuidada, me ayuda tanto. Es que está siempre cuidándome, se preocupa tanto por mí, que es verdad. Y, jo, es verdad, yo es que estoy muy bien. Y vais por la calle cogidas de la mano y cosas. Además, es algo muy importante para las parejas de un mismo sexo, porque cuando no te atreves a ser como realmente tú eres, y a desinhibirte, y a mostrar un gesto de cariño que en un momento te sale espontáneo, eso puede ir luego deteriorando las relaciones, porque te vas cohibiendo, 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 y yo a ti, por ejemplo, te quiero dar ahora mismo un beso y ¿por qué no te lo voy a dar? Porque me van a mirar mal los de allí. Entonces ese beso ya va con retardo. Y muchos besos con retardo es una acumulación de besos con retardo. Y, escucha, ¿y a veces has notado en la calle que te miran, como dicen, mira, ahí va esas dos bollos? No, al contrario. ¿No te han dicho nunca nada? No, o sea, con Agón en la vida. ¿Sabes? Bueno, yo con las otras parejas sí que era más cortada en la calle, ¿no? Porque era como, ¿sabes? En cambio con un chico, pues no, iba de normal por ahí. Pero con ella, no, al contrario. Los chicos, yo creo que les pone, porque ellas son así. Y luego la... Es que tienes dos competencias ahí, de mujer y hombre. Bueno. Y ella también. Que miren, que miren y que se recreen, si es que merecemos la pena. Y luego yo te digo que gracias al concurso y a que hemos sido súper naturales y sinceras, la gente lo ve con mucha normalidad. Y tú notas que... Y la gente mayor, ¿eh? Sí. Porque nosotras vamos a lo mejor a tiendas, pero yo que tengo una panadería, por ejemplo, una señora mayor, y la gente es que a mí me preguntan por... Oye, ¿dónde te has dejado la Nagore? No sé qué. Y tal, y no sé cuándo. O sea, que la gente... Y hasta los señores mayores. Y eso es increíble, porque hoy en día, aunque digan que estamos muy adelantados con el mundo gay, que no, que no. Que todavía hay mucho retrógrado. Además, no sois unas lesbianas al uso, ¿eh? Es que hoy en día yo no hay tantas lesbianas al uso como antes. Es que las lesbianas son mujeres. Hay algunas que les falta el camión, ¿eh? Bueno, chiquí, pero... De masculinas que son, y vosotros sois dos mujeres estupendas femeninas, que estáis juntas, pero cuando ves a alguna que por ser lesbiana tiene que ir cometiendo un camión... No, pero bueno, depende de qué camión sea. Eso sí. Pero escúchame, yo qué sé, se trata también de la personalidad. Sí que es verdad que a mí, a lo mejor una mujer muy, muy masculina, pues no me gustaría. Pero a lo mejor una persona con personalidad y que sea un poco ambigua, ¿por qué no? Pero es que no lo sé, Cari, pero yo creo que eso ya está un poco como pasado de moda, ¿no? No creas, no creas. He visto varios camiones yo, ¿eh? Bueno, pero también hay gays que son súper locas, Cari. Y son como, nena... Sí. El otro día, fíjate que yo estaba con el punto de la boda. Sí. Pero tu madre me dejó muy preocupada por esto, fíjate, Sofí. Escúchalo y verás. Oye, una cosa antes de... Que mi madre, que puede estar un poco más baja o tal de ánimo, pero que mi madre está muy bien y que ahora está mejor porque voy a volver a casa con ella. O sea, que os lo dije el otro día. Ahí, ahí, es donde me quedé preocupada. Ah, Cari, qué fuerte. Que se viena por la boda, ¿eh? Viven cada una por su lado. Ellas viven cada una por su lado. Ah, porque yo, fíjate, si fuera a Nagore y Sofí, yo si fuera a Nagore me iría a vivir con mi suegra. Es que sí. Directamente. Pues mira, te diré que... Si yo no voy a estar con mi marido. Que Sofía vuelve a vivir otra vez conmigo y Nagore está encantada de que lo haga. Ella tiene un estudio y creo que van a pasar casi todo el tiempo. ¿Han llegado el día juntas o qué? No, 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 no nos equivoquemos, no. No han llegado a vivir juntas. Sofía tiene su apartamento y Nagore tiene un estudio. Entonces, pasan casi todo el tiempo juntas. Pero Sofí quiere volver a casa. Entonces, ahora se está arreglando todo y tal, quiere volverse a casa. Y Nagore está encantada de que vuelva a casa. O sea, que me estoy viendo allí con las dos. A ver, muchos han pensado, yo me quedé preocupado y yo pensaba que, ves, yo ya sabes que te quiero mucho, Sofí, me apetecería mucho que te casaras. Claro, a ti te gusta una fiesta más con tonto un lápiz, pero... No, fíjate que no soy de bodas, ¿eh? Pero hay ciertas bodas... A mí no me gusta ir a las bodas. A mí tampoco, yo tampoco soy muy de bodas, pero... A la tuya sí, diría. Sí. Bueno, pues en ese caso, si me caso, yo te voy a invitar, ya lo sabes. A la tuya me gustaría, porque te he visto desde muy pequeña y me gustaría verte feliz y... Hombre, no lo sé. ¿Te casarías? Nunca se sabe, ¿por qué no? ¿No lo habéis hablado? Bueno, hablamos de... También decimos que queremos ir a Disney y no vamos. Pero... Pero tú te imaginas a Nagore conviviendo contigo y con tu madre en la misma casa. Hombre, pero si te casas, por ejemplo, ¿qué pasa? Que también tienes que vivir con la pareja. Yo soy muy moderna. Ah, que te puedes casar y ella en su estudio y tú en tu apartamento. Imagínate si fuera así. Porque aquí tener cada uno tiene que tener su espacio vital. Es muy importante tener tus momentos de soledad y de... Meterte de lleno en tu mundo. Hombre, yo he oído lo de tener dos baños diferentes, pero ya lo de vivir en distintas casas casadas también, ¿eh? Yo tengo amigos que lo hacen. No, pero eso no significa que no puedas dormir los 365 días del año juntos. Claro. Pero, vamos, lo de casarme no lo sé. De momento no. De momento estamos así muy bien. ¿Quién se lo tendría que pedir a quién? Porque es un mareo, ¿eh? A ver, que... Bueno, bueno, esta pregunta va como... A ver, ¿quién haría como el rollo del chico que se declara? No, 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 no. Hay muchas mujeres que se lo piden al chico, ya. Pues la que llegue antes. La que llegue antes, claro. Pero si en este caso estáis esperando las dos. Yo no estoy esperando a que me pida que me case con ella. Yo estoy... Yo te encantaría. A mí me gustaría durar muchísimos años, no toda la vida con Nagore, porque es el amor de mi vida. Pero por muy modernos que seáis y por muy que hayan salido del armario, pero de toda vida lo clásico de... ¿Te quieres casar conmigo? Hombre, es muy bonito. Hombre. Vamos. Ahora, ¿qué? Si estamos esperando a ver quién se lo dice a la una, a la otra, a la otra, se nos pone la ropa. Bueno, primero que tenga la casa como la tuya, que me gusta mucho. Y cuando tenga esa casa, ya si eso, ya se lo pido yo. Y puede ser que os vayáis a vivir a casa... Yo lo dije y lo dije de corazón. Si yo estoy contigo, Sofía, y Bárbara es mi suegra, sabiendo cómo cocina y lo divertida que es, que para tener un rato de conversación es única y para todo lo demás, yo me voy a vivir a casa de mi suegra. Bueno, ella tiene las puertas de mi casa y de la casa de mi madre abiertas y es su casa. Es que te veo, tiene el apartamento y a Nagore y a tu madre viviendo juntas. Pues oye, se llevan súper bien, ¿eh? Te digo yo que hablan más, cuando estamos juntas, hablan más entre ellas que yo con las dos. Pasan más de mí, la verdad. Se emocionó mucho cuando le dijiste que ibas a vivir con ella porque le habías tenido un tiempo un poquito así... Sí, la verdad es que yo... Quizá también, bueno, no voy a excusarme en el trabajo porque... No, porque no tienes excusa. Sí que es verdad que viajo mucho y que tengo unos horarios... No tienes excusa, Sofía. La verdad es que no. La verdad es que no, que no, que he estado una temporada muy a mi bola y desde que salí del reencuentro, buf, ni te cuento. He estado a mi bola por completo. Y luego a tu madre le han decepcionado muchas personas últimamente y sin embargo tú te sientas con ellos. Que aunque tu madre no te diga nunca, ella está muy dolida con Chelo y tú sigues hablando con Chelo. Hace mucho que no hablo con Chelo, mucho. Pero si te tienes que sentar en un plato te sientas y no le pones las cartas al pregonero. Hombre, quizá yo creo que también es una forma de poner un poco de paz entre mi madre y a lo mejor algún enemigo. No enemigo, en este caso espero que no sean nunca enemigas. De verdad, pero sí que es verdad que mi madre a lo mejor a veces ha tenido diferencias como colaboradores fuertes. Y yo he llegado ahí, me he sentado y no es más, he conseguido que hagan las paces. Y he conseguido que otra vez haya una relación buena. Por ejemplo, mi madre con Carmele se llevaba fatal hace muchos años, porque Carmele siempre criticaba mucho a mi madre. Cuando ella fue a Supervivientes yo decidí que no tenía por qué meterme con ella, que iba a valorar el concurso. Y la defendí. La defendí a muerte hasta tal punto que me hice íntima amiga de su novio. Y eso hizo que cuando ella viniese de la isla, pues arreglase sus diferencias con mi madre y que se llevasen muy bien. No sé si se sentaron a hablar a decir, pues perdóname por esto. No, pero simplemente surgió el tener un trato cordial y un cariño. Pero si yo te doy nombres, mójate un poco. A ver. Kiko Hernández, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Es que con Kiko es una relación muy extraña, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, pues porque yo le tengo mucho cariño. Es una especie de amor-odio, ¿no? Yo le veo y me alegro de verle mucho. Lo del amor lo entiendo, pero lo del odio me lo explicas. Sí, el amor-odio es porque, por el lado que te digo que le veo a mí, me apetece muchísimo verle. Me apetece mucho fumar un cigarro con él o charlar. Bueno, la gente ya deja de fumar. ¿El odio? ¿Por qué viene? Pues de repente salir a plató y la caña que me mete o que a lo mejor grabe a mi madre una conversación sin que ella lo sepa. Son cosas súper contradictorias. Por eso te lo pregunto, quiero entrar en ese tema. ¿Para ti fue una tradición el que grabaran a tu madre? Para mí, sí. Totalmente. Sí, 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 claro. ¿Y el responsable es Kiko? Pobre, el responsable es que lo graba, ¿no? Pero me imagino que él también está mirando por su puesto de trabajo. Él no es un íntimo amigo mío de irnos a tomar un café y compartir nuestras intimidades, con lo cual también tenemos que saber en quién confieso, en quién no. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando estás tantas horas en un plato de televisión compartiendo con determinadas personas, pues creas un vínculo y un cariño que a mí, incluso todavía, cuando voy... Vamos a ver, Sofí, es tu madre y tú al día siguiente te lo encuentras en el plato y ¿qué le dices? Pues perdona, yo estaba negra, yo estuve en una temporada muy enfadada, ¿no me has visto marcharme llorando de allí? ¿No me has visto irme? Yo estaba desquiciada. Yo el momento acorralado, si luego lo de la grabación y todo, yo le he pasado mal, claro. Yo cuando de repente se... ¿Y eso se puede perdonar? ¿Te puede volver a apetecer a fumarte un cigarrito y a tener...? No, hombre, yo no soy rencorosa y si veo que mi madre tampoco lo es, ¿por qué lo voy a ser yo con esa gente que ya no lo está siendo? Pero yo ante todo también soy educada y si yo llego allí, y la verdad es que no te voy a engañar, es que yo llego allí y no me da ganas de pegarle un grito, es que me da ganas de darle dos besos y hola, ¿qué tal? Pues es que es verdad. A lo mejor al principio llego en plan diciendo... Es el gran desconocido, porque sí que es verdad que aunque hace muy bien su trabajo, es una persona encantadora. Claro, es que luego está ahí, yo qué sé, es que no lo puedo evitar. Además, a veces antes de entrar digo, es que no le pienso ni saludar no sé qué, o a este o al otro, porque me ha dicho esto. Y de repente es como mi Sofi y ya es como yo... ¿Qué? ¿Sabes? Ya es como... Pero la gente en la calle no entiende esa relación. A mí quizá me puede doler más, daño que hagan a mi madre, bueno, pues lo de la grabación me dolió, ¿no? Pero me puede doler más, pues a lo mejor por gente que realmente es íntima amiga de ella, ¿no? Pues el tema de Chelo, pues sí me ha dolido mucho, me ha dolido muchísimo porque la queremos mucho. Entonces, pues no sé, creo que se ha intentado dejar también a mi madre. A mí me sorprende mucho porque creo que te estás callando, sinceramente te estás callando lo que quieres decir sobre Chelo. No, no, simplemente, bueno, pues no, no me callo nada, tampoco es un tema que me guste mucho hablar, porque no quiero crear problemática. Porque eres una mujer de lenguaje directo y claro... Anda, que no estoy siendo directa. Ya, pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, mira, no quiero que mañana en el Sálvame critiquen lo que estoy diciendo yo hoy y que se cree una polémica con Chelo. Quiero que se calme este tema, porque en realidad ya creo que ha pasado ya y no hay que darle más vueltas. Pero tu madre la ha herido. Claro, como no la ha herido, además a mi madre se la ha dejado como una mentirosa y mi madre no es ninguna mentirosa, mi madre dice la verdad. Y mi madre... Pues si tu madre no miente, ¿quién miente en esta película? Hombre, yo creo que ya se ha contado todo, ¿no? Ahora la gente se le digo... Pero si tuviéramos que poner el cartelito de mentirosa o mentirosa debajo, ¿a quién se lo pongo? A parada, vamos a quitar las as. Bueno, no, parada, también es as. A parada, yo qué sé, no te voy a dar nombres, es que yo qué sé. Es una cosa de ellas dos, que es algo que yo ya sabía, sabía lo justo, yo no sabía detalles. Mi madre dijo una cosa muy dura, aparte de todo este tanque. A mí me duele que Chelo a lo mejor haya reaccionado el post, ¿sabes? ¿Cómo ha reaccionado en los platós? O ¿cómo no ha reaccionado? Quizá. Le falta sangre. Pues para mi gusto sí, y luego a lo mejor ha sacado sangre en otras cosas que no sé, que creo que no tenía que sacarla tanto. Y yo la quiero mucho, por eso no quiero, yo no me quiero meter con Chelo porque a Chelo la adoro, pero me hubiera gustado. Pero estás decepcionada. Pues sí, claro que estoy decepcionada, sí. Estás decepcionada con Chelo García. Pero la vida es así, pero las cosas luego me imagino que pasan y se olvidan, y puede volver a ser igual. Tu madre contó una cosa aquí, que ahí me llama mucho la atención, dice que cuando vivíais a Marbella, o ibais a Marbella, que Chelo iba con su pareja, pasaba temporadas allí, os hacía posados, tu madre le regalaba todo para la revista que ella trabajase, y que de repente cuando llegó Julia Muñoz, ya ella volvía a Marbella y ni iba a veros ni nada. Pues yo, mira, del rollo... Posado. Es que eso son cosas de ellas, ¿sabes? ¿Por qué no me preguntas otra cosa? Yo es que no sé, ya la relación así de amistad que ya hayan seguido teniendo, no, sí que es verdad que cuando éramos pequeños teníamos mucha más relación con Chelo, y también había el intercambio, ¿no?, del rollo posado y tal, y se ayudaba, pero era otro trato con el famoso periodista, aparte que encima había una amistad muy grande. Eran muchos tiempos, ¿te acuerdas? Sí, entonces era muy bonito abrir el hola y de repente decir lecturas. Y decir, ay, mira qué monos los niños de Bárbara con el árbol de Navidad y la madre, nos miraban con cariño. Yo tengo una foto de esos, no de árbol de Navidad, pero mira qué foto, mira qué foto tengo. Buah, a ver, que espero no estar gorda, ¿eh? ¡Ah, y árbol! Ah, en esa soy pequeña, vale, ahí todavía estoy muy mona. No, pero mira lo que estás haciendo. Pues reírme, como siempre. No, que parece que... pero mira ya cómo eras de trastito. Yo sí, no, pero no era trasto, yo era alegre. Yo era muy alegre, siempre me estaba riendo, la verdad es que hay pocas fotos que salga seria. Como es el pelo de tu madre ahí, ¿eh? Sí, y qué guapo estaba mi padre. Y qué guapo estaba tu padre. Sí, sí, sí. Si tu padre viviera este momento, ¿qué pensaría? Depende de cómo estuviese. Si estuviese como está ahí, pensaría que qué bonita esta foto. Pero en estado normal, como nos gustaba verlo, como estaba ahí, ¿qué pensaría? Pues qué bonito, y que qué pena, a lo mejor no haber cuidado lo suficiente a esta familia tan maravillosa que podía haber llegado a ser. Y que... Pero de todo lo que ha pasado últimamente, ¿qué pensaría tu padre? Buah, no lo sé. Es que ya te digo, porque yo las últimas imágenes que tengo de mi padre, la verdad es que no son las más... Los recuerdos últimos son los más... No son un poco... Estaría contento de que ahora estés estable y feliz con tu pareja. Yo creo que sí. Además yo con mi padre tenía confianza, ¿eh? A mi padre yo le contaba cosas. Sí, sí. Es verdad, me han dicho que le contabas más a tu padre que te gustaban las chicas que a tu madre, ¿no? No, 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 no. No directamente, pero que él lo sabía. O sea, no, la confianza que he tenido con mi madre siempre nunca la he tenido con mi padre. Pero sí que es verdad que como yo sí que he tenido más trato al final con mi padre que mi hermano, y pues íbamos a verlo o tal, te hablo ya hace mucho, ¿eh? Pues sí que le contaba, y de hecho con mi primera pareja que tuve, que fue una chica, él sí que me vigilaba en el circo con los artistas que me gustaban, porque decía, esta niña, o sea, a ver el trapecista, el otro, o sea, claro, porque eran guapísimos, y a mí me... Qué cuerpos los trapecistas. Claro, vete al circo un verano de vacaciones, por Dios, eso no es un verano, es un castigo irte ahí y ver todos estos saltarines por ahí dando botes y están todos súper buenos, ¿no? Y es verdad, es que estaban muy buenos todos, hasta mis primos y mis primas, todo el mundo. Cuando vas a acompañar a los niños al trapecista, digo, al circo, pues que a ellos les encante y tal, las madres normalmente y los padres, los padres están mirando a las mayores y tal, y las madres estamos mirando al trapecista, a los abdominales, has dicho una verdad. Yo sí, yo siempre estaba, que si el equilibrista, que si el... sí, siempre, 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 siempre sin camisetas, siempre con... sí, sí, decía, pero esto qué es, Dios mío. Ahora, ¿los trajes son? Marca paquetes, por lo menos. No, y algunos son muy horteras, ¿eh? Bueno, pero no, pero... ¿Qué pasa con el vestuario del circo? Pues el vestuario del circo, la verdad es que tuvo una temporada que se desfasó un poco, ¿sabes? Era entre BD, circo y... una cosa muy rara, pero ahora, hoy en día, ya se va haciendo... Tu padre siempre fue muy bien vestido. Sí, mi padre siempre iba con su chaleco de lentejuelas, pero estaba curradísimo, ¿eh? Y a Swarovski hace esos chalecos. Y con sus mallas de Peter Pan, porque eran de Peter Pan, pero en blanco, y anda que no... Oye, ¿tú sabías que tu padre le dejó a Ruiz Mateos...? Yo... ah, no, no era en la casa, no, no me he equivocado, pero es que estaba Ruiz Mateos. ¿Y tu traje? ¿Era un traje de qué? ¿De domador? No, de dormador de elefantes o algo así que le dejó. Pues puede ser, yo me acuerdo, es que yo cuando era pequeña me acuerdo de jugar con una familia que tenían una casa como súper enorme, o es que yo era muy pequeña y lo veía todo muy grande, que suele pasar, o la casa era la leche, pero eran súper fan del circo y eran amigos de Ruiz Mateos, y me acuerdo que íbamos a ir a jugar en Navidad y era como... Dios, había juguetes por todas partes y tal, y había muy buen rollo con Ruiz Mateos, y venían al circo y todo eso, pero yo era súper cari, pero yo en esa casa lo flipaba, tenía un mogollón de muñecos, un montón de polvorones, de todo, ¿sabes? Que no es que yo no tuviera, pero claro, estaba al lado del circo, la caravana, el casoplo, pues... Pero no sabías eso, ¿no? Que le dejaba ropa... Yo no sé, pero yo sé que se llevaba súper bien. Para hacer sus numeritos a Ruiz Mateos. Pero hubiera estado guay, un que te prego leche vestido de domador de... Tengo a Cristina Alda que tiene que realizarte unas preguntas. Hola, hola. Y lo va a hacer ya. Vamos a recuperarnos en sección del consultorio sentimental. Hoy mi Sofi te contesta. Sí, tú no conoces a Elena Francis, ¿verdad? No. No te suena. Bueno, pues era una persona... Bueno, no me suena. Te suena. Pues era una persona que aconsejaba en la radio a los radio oyentes, a los que la escuchaban. Y bueno, pues aquí hemos querido imitar un poco esa sección. Sofía, esta noche te toca a ti. Vale. Vale. Contárselo a Sofía. Nuestros telespectadores te han dejado unas llamaditas y a ver cómo les puedes aconsejar. Uy. Te toca. Uy. Consultorio sentimental de Sofía. De mi Sofi, porque es que a todo el mundo le llama mi Sofi. Sí. No, vamos allá. Podemos prescindir de ello, que tengamos que tener un videoporno para darnos una alegría. En fin. Me gustaría que me aconsejarais que pueda hacer. Engancha el porno, Sofía. A mí no, pero bueno, yo le puedo aconsejar que a mí me parece muy bien eso y creo que es una forma de ponerse a tono, pero yo creo que no debería de hacerlo siempre, porque sí que es verdad que luego puede ser que os acostumbréis y llega el momento que estés a solas con tu pareja y digas, es que esto no me pone. Con lo cual, si siempre te ha puesto tu pareja y nunca te ha hecho falta al principio los vídeos porno para ponerte cachonda, hablando claro, ¿no? Pues intentar volver a crear esa magia. Sobre todo porque si un día se corta la luz no hacen nada. Porque la tele no va y ya no hay nada. Pues ya no tiene fantasía, no tiene imaginación. No, pero yo no lo veo mal, lo veo súper bien y hay que ser abierto y hay que experimentar y probar, bueno, pues oye, al mismo te pones una película porno y ves que no te gusta con tu pareja, que te gusta más solo, ¿no? Claro. O veo que ni solo, o jugar con cosas, o hacer fantasías. Tú sabes que dicen que una de las fantasías más o algo, el mayor consumo de porno de los hombres es cuando ven películas lésbicas, les encanta. Y las mujeres se excitan más, aunque sean heterosexuales, cuando ven imágenes de dos mujeres. Pues yo no. Mira, yo no. Yo seré atípica, pero a mí me pone más. Si yo tuviera que hacer una fantasía lésbica, lo típico, el típico trío, porque siempre se habla de los tríos, ¿no? Es lo típico, vaya. Pues yo preferiría, yo elegiría dos tíos. ¿Un héroe? ¿A dos? Hombre, claro, pendientes de mí, ahí. Hacer lo que yo diga. No te creas que vaya a ser yo la perra, ¿no? Ellos hacer lo que yo diga. Yo sí. Pero eso no quiere decir que a ti te guste ver a dos hombres tener relaciones para escritarte tú. Hombre, pues no, Cari, no. Entre ellos no. Pues entonces no te has entrado a lo que te preguntaba. Sí, yo me he enterado a lo que me has preguntado, pero una tía siempre elige a una chica y un chico, ¿o no? ¿O no? Si tú le dices a una amiga, venga, vamos a... No, vaya el consumo. Tú dile a una amiga tuya, ¿qué preferirías, hacer un trío con dos tíos o con una tía y un tío? No, te estoy hablando de mirar porno. Mirar porno es igual, yo prefiero ver una tía y un tío, sí. Sí. Sí, ahí me has dado. Más que dos mujeres. Hombre, claro, por supuesto, dos mujeres ya tengo yo la mía. Pero la mayoría... Pero el sueño de la mayoría de hombres... Que no, que a mí no me pone a ver a dos tías haciendo porno, no. Otra cosa es que me pongas una película tipo Crueles Intenciones y que haya ahí un roneo y algo sexy y morboso y entonces digas... Mira, y Cristina dice sí, todo lo que dice. Es porque tengo razón de lo que dice, como si estuviera ya todo el día grabando porno. No, 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 no. No, pero creo que es verdad. Sí, oye, pero sí que hay mujeres... A mí me gustaría más ver a un chico y a una chica. A un chico y a una chica. Y luego lo de los tíos sí que es verdad, lo que he dicho yo de los tíos es cierto. Y luego tiene una cosa, sí que hay mujeres que les gusta ver a los tíos juntos. No me diga. Ay, sí, yo tengo una conocida. Tengo una conocida que le mola eso. Que yo, bueno, oye, que te puede gustar, ¿por qué no? Imagínate a dos tíos por tachones. Es que un trío, tú sola, con dos chicos, como que ya, ¿no? Hay que probar un poco de las dos cosas. ¿Cómo, cómo? En un trío, en un trío. Yo en un trío, a ver, yo no estoy diciendo que yo me dé por hacer tríos, pero... ¿Pero has hecho alguna vez un trío? Pues no te lo voy a decir, pero... Ay, perdona, oye, si esto es una cosa abierta, que tampoco es como una antigüedad. No, la verdad es que no. Ha habido proyectos, pero no me he atrevido yo. No, y me han ofrecido muchos. Proyectos, proyectos. Proyectos, proyectos. ¿No qué pasa? Que te piden proyectos aquí. Cuando te dan un proyecto, tienes que cobrar el 50% de por adelanta, porque si no, no se lleva a cabo. Mira, por ejemplo, a mí cuando me mola a alguien y me gusta a alguien es porque me ha acabado luego, cuando estoy como con Nago, ¿no? A mí me gusta ella, ni yo quiero que... yo no la quiero compartir, ¿no? Vaya, si tuviera que hacer algo... Que no te la toquen. Que no me la toquen. Y luego, pues, bueno, a lo mejor algún día consensuado, pues, oye, buscamos un chiquito mono, ¿no? Que sea extranjero para que aquí no nos venda y que no lo conozca nadie. Pero eso sí, si hacemos algo, que sea chico, ¿no? Vamos a ir a por una chica. Que sea chino. Que sea chino. Chino no, chico. Chino no. Bueno, el chino es chico es... Ah, por el tamaño. ¿Por qué decís eso? Porque es verdad, por desgracia. ¿Chino pequeño? Sí, sí, ya te lo digo yo. ¿Sí? Sí. ¿Chino? ¿Definitivamente sí? Sí, tengo pruebas, sí. Bueno, pues mira, con los... Los asiáticos hayan... Tenéis pruebas, pues los chinos se están comiendo el mundo, ¿eh? Sí, con la tecnología, pero... Con otra cosa no, ¿no? Bueno, hay una segunda llamada. Vamos allá. Hola, buenas noches. Soy Julia, tengo 32 años y mira, tengo un problemilla. A ver, todos los días mi novio me viene a buscar al trabajo, pero no le mola mucho, se enfada un poquitín conmigo porque yo voy vestida con vaqueros y con zapato plano. Bueno, entonces hasta aquí bien, pero es que dice que no soy nada femenina y que no puede ir con esa pinta porque se le baja la líbido. Entonces yo estoy un poco harta ya. Así que mi pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hacéis vosotras en mi lugar? Venga, muchas gracias, hasta luego. Con lo sensual que puede ser un vaquer. Hombre, por supuesto. Pero yo digo una cosa, primero, hay que saber poder ponerse cualquier prenda en cada momento para lo que requiera, ¿no? En el momento, un tacón, tanto una deportiva como una bota. Pero yo creo que si tu novio te ha conocido así, guapa, o sea, te tiene que seguir aceptando como tú eres. Y si tú vas cómoda con tu zapato plano y tu short, pues vas así. Y el día que vayáis a cenar por ahí o vayáis a salir o estéis en casa y te apetezca ponerte un taconazo, te lo pones para él. Pero no tienes por qué ir con tacones porque a él se le baja la líbido. Es que me parece increíble, que falta de respeto. No. O ser más lista y cogerse unos, salir con tacones, meterse la zapatilla y en el rellano escondérselo. ¿Qué maleta? Pero deja de ser. No hable, que son muy cansinos. A nosotros también nos gusta un bombero sin camiseta, con una gota de sudor aquí, pues que vayas todos los días a recoger el marido. Con la manguera, el casco y... Un bombero sin camiseta y con una gota aquí. O para poder ser camiseta blanca de tirantes ajustada. ¿Ah, sí? Chico Coca-Cola. Chico Coca-Cola, aunque ese a mí tampoco te creas que me molaba tanto. No, no. Mejor el bombero. ¿Tu tipo de hombre cuál es? Mi tipo de hombre, que me dé el rollo a mí. Es mi tipo de hombre. No lo tengo ya en un carón. ¿Algún actor o algo que te guste? Algún actor, bueno, a mí el marido del zapatáqui o el novio, que no sé ni cómo se llama, a mí me vuelve loca ese chico. Pero dirán que es blando por ser rubio y ojos claros, pero a mí me parece un pedazo de mío. Ah, el que hizo la película de Thor. Sí. A mí me parece estupendo. Y Brad Pitt, tía, ya sé que es típico y mítico, pero es que irá con taca-taca y estará bueno ese hombre. ¿Brad Pitt? Es que tiene 50 años y mirale cómo está. Es que me parece blandito, no me gusta. A mí me parece, fíjate, yo soy más un poco de feos, ¿puede ser? Pues tu marido no creo que sea muy feo, tu marido está bastante bien. Ya, pero fue un accidente, porque a mí me gustan muy bien feos. Pero el marido de Mónica Bellucci. ¿Cómo es? A ver, ¿cuál es este? Muy feo. Sí, una foto o algo, ¿no? Pero muy atractivo, muy morboso, míratelo. Me lo voy a pillar ahora. No, ya con el icono, el camerino. Sofí. A mí no me gustan tampoco siempre muy grandes, a mí el Yudelot, por ejemplo, me encanta ese chico. Ah, a mí también es. Sí, sí, tiene ahí un rollito ahí como de canalla, que a mí me gusta. Y a tu madre yo quiero verla otra vez con un hombre. Pues yo prefiero verla con una mujer, porque a este paso, y siempre lo digo, ya sé que es cancerista que lo diga, siempre lo programas, pero es que si todos le salen así. Yo lo que la quiero es ver feliz, este con un hombre o con una mujer, o este sola. ¿Por qué le salen los hombres ganas? Porque eso es ya demasiada mujer para cualquiera, por eso tiene que llegar el perfecto. Y si no existe, pues nada, se está mejor sola que mala acompañada. Aparte que es verdad, cuando llega un momento que, cuando, también lo hablaba con Carmen Lomana, que ella sabe ya mucho de la vida, ¿no? De que cuando eres libre y te has acostumbrado a hacer lo que te da la gana, y a tener tu vida, tu casa, y te has sacado tú las castañas siempre, no te apetece tampoco aguantar a nadie. Ahora no está de más siempre alguien que te dé cariño, que te quiera, y que te diga algo que necesites en el momento perfecto. Aparte de genética y soltura, ¿has heredado algo de las dotes culinarias de tu madre? Sí, comerme lo que hace ella. ¿Cómo cocina? Sí. Yo es que nunca he querido aprender a cocinar, solamente cuando estuve en Supervivientes y pasé tanta hambre que dije, madre mía, nunca más voy a tirar lo que sobre de la comida y voy a aprender a cocinar. Pero luego, cuando pasan unos meses, todo eso se te olvida, por desgracia. Entonces, ahora, el volver a casa también me va a ayudar mucho a comer caliente, porque Nagore también cocina de maravilla, ¿sabes? Sí, pero yo algún día que otro estoy sola en casa, entonces, ahí las galletas María funcionan muy bien. Armario, galleta, venga, a tirar a currar. Oye, ¿dónde pinzas este fin de semana? Pues este fin de semana, pincho, espera que estamos, ah, mira, este fin de semana, mira, pincho el viernes en Las Palmas, en Gran Canaria, en un concierto de Pitbull. Así que voy a conocer a Pitbull, que yo desde que vi ese vídeo con Jennifer López, dije, bueno, este chico ya cada vez me queda mejor. Pitbull es un artista, me parece que es el perro. No, Pitbull es un artista, además, es un artista que está triunfando en América muchísimo y que es muy, muy bueno y que además ha estado dentro de algunas polémicas. Eso en Canarias, ¿y el sábado dónde? Y el sábado estoy, ¿dónde estoy? Ah, en las fiestas de Usera, estoy el sábado aquí en Madrid, súper bien, tengo muchas ganas de las fiestas de Usera, va a ser como muy divertido. ¿Y a qué hora, a tus horas antes? Pues no lo sé, no, por la noche, pero no sé a qué hora exactamente, pero tengo un montón de ganas yo de este fin de semana. ¿Sí? Sí, sí, este fin de semana anterior he estado en Cáceres, en el Orgullo Gay, en Cáceres, y bueno, qué fuerte he estado, es que ha sido muy fuerte, es que he compartido cartel con Oveca, con Fangoria, con Soraya, es que más fuerte, con Carlos Gallardo, con Matiné, o sea, con Ticaro, con todos, o sea, es que ha sido, ha sido súper guay, ¿sabes? Yo haciendo, como una friki, pidiendo fotos a Oveca, porque para mí son la leche, ¿sabes? De cuando era pequeña, y Fangoria, es ahí, con las bailarinas de Oveca, foto. Pero muy pequeña, pero muy pequeña eras con Oveca. Pero que me encantaban, ¿sabes? Y es que hasta tengo revises de House de Historias, de Amor, y lo flipas, ¿sabes? Ahí. Es verdad, es que me encantan. Bueno, mi Sofi, eres un cielo, cariño. Oye, por cierto, una cosa más, el próximo trabajo que saco, nuevo disco de House, con Sandra Criado, que canta muy bien, es una gran artista. ¿Y dónde lo podemos comprar? Bueno, si me dejas venir aquí a presentarlo con ella, ya te regalo yo. Bueno, por favor, ¿no? Pues haz lo que quieras, vamos. Vamos, pues ya, en cuanto te haga, en julio, ¿eh? En julio venimos. Claro, perfecto, cariño, muchísimas gracias, se te quiere mucho.